Nos reuníamos con los pichicatos, con los pichicatos que estábamos aquí. Hoy es domingo 23 de mayo del 21, estamos en el día número del Instituto de Paro Nacional de la Caicología, estamos en Cándida. Vamos a estar despechados como estaba con los pichicatos que habíamos puesto, como estaba con los pichicatos que estaban aquí. Que llegaban los camionetas sin preguntar y paraban a la diestra sin esto. Nos habían dicho y no les creímos, que sacaban a sus hijos y esposos y les rellenaban de plomo en frente de todos. Nos lo dijeron los pelados de las comunas y no les creímos, que entraban encarpechados con pupiles, militares y paramilitares de la mano, señalando a qué mataron. Nos dijeron y no les creímos, que el nombre de la ley y la fuerza pública separaban mujeres y niñas para escojarles de toda su integridad y dignidad. Por Eric Larraondo, que falleció ayer en el entrenamiento de la luna. Por André Felipe Fajardo, que se encuentra en la lucha por su vida. Por todas las víctimas de esta historia que hoy tiene en las calles nuestros corazones, un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.